El 27 de mayo, pues todavía no lo sabemos. Toca de cabeza, Facundo Roncaglia. Y Cofenanía también con la testa, vamos a ver quién la baja. Tocó nuevamente Camarasa, ojo a Edgar, ojo a Edgar, continúa Edgar, gol. ¡Gol! Mendes para el Deportivo Alavés, es un gol que puede valer una final de copa. Es el gol que Azor Roza, minuto 82 de encuentro. Gol de Edgar Méndez, Deportivo Alavés 1, Real Club Z de Vigo 0. Bueno, lo veníamos hablando, ¿no? El Alavés había dado un paso adelante. Había, tenía las cosas mucho más claras, estaba dominando el juego, estaba dominando la segunda jugada. Y al final tenía el premio de gol, no, maldita jugada. Y al final el gol de la final es la segunda jugada también. Se pone por delante el Real Club, perdón, el Deportivo Alavés con este gol de Edgar Méndez, reacción abajo. ¡Ojo! ¡Xavier Bandea! Una auténtica locura. ¡Ojo! Ahora Hugo Mayo, Manu García. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!